Amigos, se viene la Free Fire League y muchos de ustedes están muy felices, yo también, ¿por qué? Porque en este evento de la Free Fire League hay muchos premios que Garena nos va a dar a nosotros Este 15 de Enero empieza la Free Fire League Y bueno gente, es lo que tengo informado Muy bien chicos, el día de hoy me encuentro en otra región Y obviamente en esa región pues también va a llegar una Free Fire League Y te voy a mostrar los premios que trae acá en esta región Que probablemente lleguen también a nuestra región de la TAM Así que gente, aquí me encuentro en la región de Indonesia Y también este 15 de Enero va a llegar como un torneo El cual pues por ver ese torneo también van a recibir muchos premios Es lo mismo que hacen en la TAM Ok gente, por llegar a medio millón de espectadores en un torneo Pues recibimos premios Si llegamos al millón de espectadores en su directo pues también recibimos premios Es prácticamente lo mismo Así que vamos, ahorita mismo acá nos encontramos en la región de Indonesia Y bueno gente, como puedes ver aquí, aquí el torneo se llama Battle of Alpine Ok, aquí está Y bueno, estos son los premios que van a recibir ellos sobre este evento La verdad que está increíble Y te preguntarás, aquí hay más cositas que en la TAM De hecho sí, estos son los premios que van a recibir en esta región Así que vamos a hacer una comparación con la TAM La verdad que está muy interesante este video Así que espero que te quedes Porque también voy a estar informando varias cositas aquí Para que ustedes puedan recibir premios En su región, en este caso cuenta de Norte, Sur o Estados Unidos Sobre esto de acá, Free Fire League Muy bien Y como puedes ver aquí, podemos recibir al token Por tener tokens, podemos reclamar al acá Como puedes ver aquí al Yeti Y también a esta skin que la verdad me encanta Tenemos aquí una skin de armas La parafal Tenemos aquí pues obviamente estos tickets Y bueno gente, como puedes ver aquí por iniciar sesión Aquí en esta región pues vamos a reclamar muchas cosas Es que la verdad tiene hasta salas Muy bien, tiene hasta para acumular varias cositas Para poder canjear Mira, de hecho por hacer misiones podemos ganar Obviamente por hacer misiones y entrar a diario Podemos ganar esto de acá No me sé los nombres exactamente Pero gente, hay demasiados premios en esta región Como puedes ver aquí está Empieza obviamente, acá está los horarios que hay en esta región Y bueno, como puedes ver aquí Mira acá está la chancla, la gente La chancla blanca está aquí Muy bien, que más tiene Solamente tiene estas cositas de acá Y bueno gente, a comparación Espero que el 15 de enero Obviamente por esos días Cuando empiece la Free Fire League En nuestra región Pues también tenga buenos premios Buenas recompensas Para poder reclamar nosotros Ya sabes que el año pasado 2021 Pues también hubo una Free Fire League Y muchos reclamaron emotes, trajes Y muchas cositas más Así que está perfecto Así que si vienen nuevamente Y tú tienes que estar atento Es por eso que te voy a mantener informado Ahorita mismo te estoy haciendo una comparación Con esta región de Indonesia Y bueno gente Eso ha sido todo Vamos a ver que más hay por acá De hecho soy nuevo aquí en la región de Indonesia Estuve sapeando He visto que muchos de ustedes me dicen Jigson Haz un video como cambiarse de región Quiero aprender Así que tranquilo Que ya grabé ese video Lo voy a subir Igual esté atento al canal gente Muy bien ¿Qué más hay por acá? Pues hay varias cositas Mira Como puedes ver aquí Por jugar Pues voy a ganar bastantes premios ¿Qué más tiene por aquí? Voy a ver la Look Royal En esta región A ver qué tal A ver qué pedo gente A ver qué más tiene por aquí Ok Tiene varias cositas Tiene varias skins Que yo no conozco La verdad No conozco Desconozco esas cositas A ver reclamamos esto de acá Muy bien Skin de armas Perfecto Así que reclamamos esto de acá gente Bueno gente Nos vamos a ir a la Look Royal Para que ustedes vean Lo que hay en esta región Increíble Vamos a la Look Royal Y bueno gente Estamos aquí Y tiene esto de acá Tiene aquí la tienda Esto WTF Gente Pero esto está increíble Loco Vendrá esto en nuestra región Pues no lo sé Loco Mira Chamu Mira loco Está increíble Pero ya más detalles Lo voy a hacer En otro video Así que chicos Espero que el video te haya gustado A comparación Dígame Quiero que me digan En la caja de comentarios ¿Qué crees que venga? ¿Qué regalos crees que venga? ¿O qué quieres que venga? En la región De la TAM De Free Fire League ¿Qué premios nos puede dar Garena? ¿Tú quieres de motel? Pues yo también ¿Tú quieres traje? Pues yo también Me encantaría Que pongas en la caja de comentarios ¿Qué cositas quiere que regrese Garena? ¿O qué cosas quiere que te regale Garena? Por solamente ver el torneo Así que gente Nada Es ha sido todo Cuídense mucho Y estaré leyendo En la caja de comentarios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!